hola amigos amigos como están que tengan un día maravilloso, hermoso, precioso, todo bien, hoy estoy preparando la comida trata, vean, y aquí un arrocillo, elegante para que vean que yo también cocino como que no, a mi se me da, lo que pasa es que me gusta cocinar con ingredientes para que la comida tenga alma, sabor, vida. Quería agradecerles de todo corazón a los 6.000 suscriptores, que pese a que son pocos al parecer, para mí son grandes, son muchos, y yo no podría meter a 6.000 personas en mi casa, o sea, no cabría. Sería una super fiesta que tendría que abarcar hasta la calle, mejor dicho. Habría trago, rumbo, viejas, hombres en bikini, o sea, sería una fiesta increíble. 6.000 suscriptores, imagínense. Bueno, y ya saben, he tenido cantidad de sucesos a lo largo del tiempo. Quería así ver una historia de Candy por ahí en un blog y me encontré con un mensaje que decía, no vuelvo a dejar mi fanfí porque Steve me lo roba. Cositas así son tan tristes y tan bobas, pero no nos vamos a quedar ahí empocinados porque eso ya pasó. Y pa'lante muchachos, quería agradecerles de verdad. Y lo más bonito de todo esto es, por ejemplo, en algún momento hice un video de Trono de Cristal y entonces llegó un tipo haciendo el spam y escribió, pasen a mi canal porque tengo el último libro de Trono de Cristal. Y una de mis suscriptores dijeron, no, es que nos gusta como Steymar lo hace. Otra dijo, fuera de ese comentario dijo, sí, es que él le pone su cosecha, él tiene su estilo propio, nos gusta más bien como él no lo narra. Y wow. Cositas como esas son las que incentivan a las personas a crear más contenido, no les puedo decir nada más. y el agradecimiento perpetuo, continuo y poderoso. O sea, que tengan la capacidad de decir, no, yo elijo en Steymar porque en el otro lado de pronto les falta pues algo que no encuentro y que a lo mejor él sí tiene. Y bueno, les agradezco muchísimo de todo corazón. Y no es lo único, hay cantidad de cosas que por el estilo a lo mejor se me olvidarán. Pero son sucesos que ocurren y en donde la gente manifiesta que se sienten bien. Me preguntan, oye, ¿cuándo vas a subirte el capítulo? Oye, ta ta ta. Muy bien les comento sobre la Barbie, la Barbie me dijo, oye, ¿cuándo vas a hacer el capítulo? La Barbie morena, la Barbie chona. Cara de Barbie y cuerpo de lechona. Ay, Dios mío. Pero muchísimas gracias a todos por el apoyo, por ser tan atentos, porque somos una familia, porque incluso he encontrado amigos sinceros, amigos reales. Más que todo mujeres. Las mujeres tienden a ser un poquito más entregadas a la amistad, a las cosas sinceras, a lo pura, a lo noble. El hombre casi no, no en su totalidad. Digamos que de 100, un 20% de los hombres del mundo son de buen corazón, buenos amigos y el resto están solamente influenciados. Ahí no puedo decir, pero las mujeres tienden a ser más delicadas, más bonitas, más sencillas, más constantes. Por ejemplo, Cuca que siempre me escribe, ay, buenos días, ay, buenas noches, y me satura el celular de mensajes. O sea, es impresionante. Y yo le digo, Cuca, pero no siga me enviando tantos mensajes que me está saturando el celular. Es que no puedo evitarlo, es que yo soy como una lacrán. El lacrán, instintivamente, tiene que picar. Pero yo, instintivamente, tengo que enviar mensajes a todos mis contactos para hacerme notar. Ay, Cuca, Dios mío. Pero bueno. Esas cosas son bonitas y es lo que aprecio. Les agradezco de todo corazón. Y nada, pa'lante. Siempre habrán los que llaman detractores, gente mala, gente que no le interesa. Entonces, a esa gente, pues, miren. ¿Ven la puerta que está allá? Está abierta para que se vayan del canal. Y los que se quieren quedar, pues, bienvenidos. O sea, mi calor humano para todos ustedes. Ya saben que siempre pueden contar conmigo. Y si a veces no termino las historias a tiempo, es porque... Es que hay gente que me pide historias por todo lado. Entonces, yo no sé ni por dónde empezar. Quiero dar pasos en todas las direcciones y lo cual es imposible. Caminar para varias direcciones a la vez es totalmente irracional. Pero bueno, hay que seguirle metiendo ganas a las cosas. Y entonces, muchachos, muchísimas gracias por las 6.000 personas que están aquí. Son 6.000 almas, 6.000 seres humanos que si tuviera que abrazar...